Ok. El microprocesador tiene unas entradas que son digitales o analógicas. Sin a otros nos podemos admirar el microprocesador. Este sería el microprocesador del microprocesador. Aquí tenemos unas entradas que hasta hoy nosotros las conocemos como entradas de PIO. PIO, que significa General Purpose Input Output. Entonces, esta entrada, hasta ahora como la conocemos, es una entrada digital. Sin embargo, nosotros podríamos poner acá una señal analógica que esté entre 0 y 3.3 volts. Es una señal analógica cualquiera que nosotros podríamos meter en ese PIN. Esa señal analógica se va a convertir a digital. Por ejemplo, si usamos el GPIO, la forma de digitalización es que va a haber un umbral y en ese umbral va a determinar si la señal es positiva o positiva. Quiere decir que tiene un umbral lógico o negativa. Pues negativa en ese caso sería un 0 lógico. Pero pues no hay el tal negativa porque de todas formas este es un microprocesador que solamente está aceptando valores de BIN. O sea, el voltaje de entrada. El voltaje de entrada de uno de los pines. Entonces, entre 0 y 3.3 voltios que es lo que está trabajando el regulador que está dentro del módulo. Entonces, menores valores pues no se pueden meter, mayores valores tampoco. O sea, que debe ir ese BIN entre esos dos voltajes, ¿cierto? Entre 0 y 3.3 voltios. Esa señal analógica está metida dentro de un PIN digital. Nosotros lo llamamos un PIN digital porque es un GPIO. O sea, es un PIN que nos va a arrojar un 1 o un 0. Es digital. Pero en realidad la señal analógica corresponde a un... Se va a meter en un PIN analógico. Entonces, aquí tendríamos dos cosas. De acuerdo a lo que tenemos en las especificaciones del fabricante. O sea, si miramos aquí la parte de especificación del fabricante. En este documento vemos que nosotros vamos a ver 0.7 y BD. Esto es para un onológico. ¿Listo? Entonces, si estamos alimentando con 3.3 voltios, ese BD es 3.3. Y 0.7 de 3.3 es 2.31. Entonces, quiere decir que el 1 lógico va a estar entre 2.31 voltios y 3.3 voltios. Ok. Ahora, si miramos el 1, el 0 lógico. Esto sería el 0 lógico. El 0 lógico estaría entre 0 y este sería 0.98 voltios. Ok. Cualquier otro valor en el intermedio se considera como un ruido. O sea, ya tendríamos entonces los parámetros para ir trabajando que sería... El dispositivo, o sea, el microcontrolador va a reconocer como un 1 lógico si el voltaje de entrada está entre 2.31 y 3.3 voltios y va a tener un 0 lógico si está entre 0 y 0.98 voltios. Cualquier voltaje intermedio entre 0.98 y 2.31 se considera un ruido. En ese caso, vamos a tener ahí un valor que es indeterminado. Obviamente, la lectura del dispositivo en el momento no va a tener sino dos valores porque es un bit. O sea, o es 0 o es 1. Pero el valor indeterminado significa que él va a dar el valor anterior leído en ese momento. Ok. Entonces, bueno, aquí lo que vemos es claramente un convertidor analógico a digital de un bit. ¿Cierto? O sea, eso que tenemos aquí es un convertidor... ...analógico... ...a digital... ...de un bit. Claramente eso es lo que vemos, ¿cierto? Convertidor analógico a digital de un bit. Pero, un convertidor analógico a digital de un bit en realidad no nos está dando la resolución que nosotros necesitamos. O sea, si nosotros dibujamos acá una señal de V sub i, voltaje versus tiempo, ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que aquí tenemos una señal cualquiera. ¿Listo? Entonces, esta señal... ...vamos a tomar una muestra de esa señal. Esta es la muestra. ¿Listo? Vamos a suponer que tiene unos umbrales. Esos umbrales están... ...entre 0 y 3.3 voltios. ¿Listo? Entonces, como aquí hay un margen... ...hay un margen que no se reconoce... ...entonces, él va a decidir... ...bueno, valores que estén por debajo de 0.90 y pico es un 0... ...y los que estén por arriba de 2.30 y pico es un 1. O sea, esta parte de aquí es un 1 lógico... ...y esta parte de aquí es un 0 lógico. ¿Listo? Entonces, ahí vemos que para hacer una conversión de una señal de entrada a un pin... ...usando solamente un bit... ...nos va a dar muchísimo error... ...porque no vamos a tener en realidad la lectura que es de la señal. ¿Ya? Otra cosa. Esta señal está variando entre 0 y 3.3 voltios. Y cuando hacemos la muestra... ...la podemos ubicar en cualquier lado. Quiere decir entonces... ...que si hacemos la muestra aquí... ...no necesariamente el valor que nos da... ...ese valor es el promedio de toda la muestra... ...de toda la señal. Eso no es cierto. Solamente es... ...el valor que nosotros tomamos en ese punto. ¿Ok? Ok, bueno. Entonces, hasta ahí nosotros tendríamos... ...la conversión de una señal analógica a digital de un solo bit. ¿Qué pasaría si usáramos dos bits en vez de uno? Pues, miremoslo a ver. ¡Gracias! ¡Gracias!